Sí, la verdad que fue mucho más de lo que... Había encuestas que daban diferencias también grandes, pero en general el criterio era de que, digamos, iba a ser ajustada la elección, ¿no? Sí. No fue así. No era lo que se esperaba. Bueno, en la provincia de Mendoza por lo menos se esperaba un resultado así. No sé si más de un 70%, tal vez fue como demasiado sorpresivo, pero se esperaba que en otras provincias tal vez el candidato Sergio Massa tuviera otro porcentaje y fue realmente muy bajo el resultado que tuvo. En realidad se esperaba, digamos, que la provincia de Buenos Aires le diera una diferencia como para compensar lo que pasaba en el interior, ¿no? Sí. De cualquier manera, si uno mira desde el punto de vista de lo que fue la elección general, ¿verdad? Sí. La suma de votos de Patricia Bullrich y Milley en todas las provincias era superior a lo que había sacado Massa. Sí. Y acá en Mendoza mucho más, ¿no? Acá en Mendoza entre Milley y Bullrich sacaban 68 puntos y a Semo había sacado 24 puntos, ¿verdad? Sí. También se esperaba, según algunas encuestas, que la gente... Había ciudadanos que estaban indecisos, que la gente votara en blanco. Y esto no sucedió en el día de ayer. Creo que conversábamos de eso. Cuando la gente va a la escuela y hay dos boletas nada más, normalmente termina por elegir una o la otra. El voto en blanco se da cuando es más confuso, que hay cuatro o cinco boletas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo ves...? Tampoco la gente se fue de vacaciones. Sí, sí, tal cual. Bueno, también se mencionó mucho acerca de las multas que habían con respecto a la votación, que eran muy bajas, por lo cual... Sí, era insignificante. Exactamente, que esto podría incentivar a aquellos ciudadanos a que realmente se fueran de viaje, que aprovecharan el turismo interno, y finalmente no sucedió. No, solamente la diferencia fue el 1%. Claro. Bueno, el... Nada más que entre la General y esta fue el 1%. ¿Y cómo ves el panorama de lo que se está viviendo ahora, vos como politólogo, con una gran trayectoria? Y ahora, la verdad que, bueno, yo creo que a mi ley no le queda más remedio que hacer acuerdos con... No solo con el PRO, porque ni con eso le ascanso, digamos. Tiene que también acordar con los diputados del radicalismo para poder tener quórum dentro del Congreso. Sí. Creo que vamos a entrar en una época, digamos, turbulenta, pero acordada. No, no, nadie va a poder hacer lo que se le dé la gana. Claro. Bueno, justamente en el día de ayer también recibimos en el programa, en la cobertura especial que tuvimos, en el día domingo, perdón, a Paula Ariet, que es una economista reconocida, y nos decía que salir de la crisis sin un proceso doloroso es bastante complicado en el país. Y mire, sí, el proceso doloroso tiene un solo nombre, que se llama devaluación. Sí. Y eso implica un salto inflacionario importante. Al principio, hoy no se había visto movimientos muy fuertes dentro del tipo de cambio, pero ahora, más al mediodía, se está viendo que hay un crecimiento del dólar blue, sobre todo del dólar med. Sí. Se ve que hay una expectativa en el mercado de que, de decir, lo ha dicho mi ley como presidente, esto no va a ser gradualismo, va a haber una política de shock. El problema es si esto lo hace este gobierno en el periodo de 19 días que le queda hasta el cambio de gobierno, o si van a aguantar hasta que lo tenga que hacer el próximo gobierno, ¿no? Claro. Bueno, se había conocido también algunas declaraciones del actual ministro de Economía, quien era candidato a presidente, Sergio Massa, que se iba a tomar licencia. Finalmente lo desmintió. Un panorama complicado, ¿no?, si esto pasara. Sí, sí, hubiera sido algo peo, digamos, ¿no? Sí. Es decir, no, no, había aguantado como ministro de Economía toda la campaña, había tomado medidas económicas importantes, ¿no?, sobre todo el crédito, subsidio y todo eso, y justamente cuando pierde se va no hubiera sido muy elegante, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y también esta mañana comenzó la transición presidencial, ¿no? Se juntaron finalmente Javier Millet y Alberto Fernández. ¿Qué me decís, Elvio, que puede haber llegado a pasar? Y no creo que, digamos, haya pasado mucho más que una conversación, ¿no?, y acordar algunos temas del traspaso de mando, porque en realidad la verdadera dirección del país la estaba llevando Massa. Claro. Bueno, y una figura bastante ausente, lo hablamos también en la cobertura especial, que tuvimos en las elecciones, una figura bastante ausente de nuestro actual presidente de la nación, de Alberto Fernández, que hasta se ha negado a dar declaraciones. Nada. Solamente un tuit aceptando la derrota, pero casi de forma, nada más, ¿no? Bueno, y en la provincia de Mendoza los referentes políticos se han mostrado bastante neutrales antes de estas elecciones del domingo. ¿Cómo crees que pueda ser la relación para esta próxima gestión de los referentes políticos de Mendoza con Javier Millet? Sí, la neutralidad del gobernador electo era un tanto sospechosa. Claro, bueno, viste que los anuncios... Porque ponía fiscales para, digamos, en defensa de la democracia, por supuesto, como decía él, ¿no?, de que no haya... Pero creo que en general a Mendoza... Sí. Si se dan... El país necesita algunas transformaciones que son imprescindibles, ¿verdad? Exacto. Ya no podemos seguir con la misma estructura de poder tal cual está. Yo creo que eso le puede venir bien a Mendoza. Incluso en obras públicas, que es donde se ha mostrado más fuerte Millet diciendo que ahí va a bajar el déficit, ya que en Mendoza Cornejo había planteado hacer las obras públicas en un convenio entre público y privado. Exacto. No seguir que sea el Estado siempre el que tiene que poner, ¿no? Sí, bueno, también Cornejo dio también algunas declaraciones acerca de la cosecha en Mendoza, de la producción, que es muy positiva, por lo menos para este año y para el próximo año. Así que, como desligándose un poco, ¿no?, de lo que tiene que ver con la presidencia nacional. Sí, sí, pero de cualquier manera creo que si se dan algunas transformaciones en la... Sobre todo transformaciones en la parte impositiva y en la parte laboral, ¿no? Mendoza tiene potencial, sobre todo a partir del turismo, para mejorar sus niveles de empleo, ¿no? En la medida que un empleado no le lleve a la quiebra al emprendimiento. Sí. Bueno, Elvio, son... Eso es lo que esperemos. Sí. Esperemos un poquito y creo que... Yo tengo expectativas positivas. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos argentinos tenemos esperanza en nuestro país y, bueno, un candidato, como lo hemos hablado en otros momentos, que es nuevo, que no tiene un antecedente político, como sí lo tenían otros personajes políticos. Así que, por lo menos desde este lado, con mucha esperanza. Por supuesto. Es decir, tampoco nos queda mucha otra posibilidad que la esperanza, ¿no? Exactamente. Elvio, qué placer haber hablado con vos. No, un gusto. Y es un gusto hablar con ustedes, sí.